Finaliza E3 2011 Microsoft presenta nueva estrategia de entretenimiento A 10 años de su lanzamiento, el primer Halo se vuelve HD NGP es bautizada como Playstation Vita Nintendo revela la Wii U Recibe amplio respaldo de los desarrolladores Bienvenidos a LED Noticias Por fin llegó el evento más esperado del año Desde el 6 al 9 de junio se efectuó la feria E3 2011 en Los Ángeles, Estados Unidos El encargado de abrir la feria fue Microsoft y su ya famoso Kinect La compañía de RedBot presentó una nueva estrategia de entretenimiento Con detalles como la conectividad con Windows Phone Mango Así como la posibilidad de sintonizar canales de televisión con la consola Kinect fue nuevamente el centro de atención a detenerse con títulos como Star Wars Kinect, Mass Effect 3 y Forza 4 Y se concretó el sueño de los fans de la saga Halo Durante el E3 se anunció la próxima salida de Halo 4 y la reedición del primer título de la saga Ahora en HD Tras la presentación de Microsoft, Sony hizo acto de presencia Más allá del morbo existente por PSN, la atención se fijó en NGP La nueva portátil fue bautizada como PlayStation Vita Haciendo énfasis en la conectividad El hardware que había sido anunciado en enero se confirmó por entero Con un precio sugerido de 250 dólares en su versión Wi-Fi La nueva guerra de consolas portátiles ha comenzado ¡Suscríbete al canal! Wii U, nosotros y tú, amor y odio Eso es lo que podría representar a la nueva consola de Nintendo Presentada el martes 7 durante la conferencia de la compañía La novedad fue el nuevo control prototipo conocido como WIPA Proponiendo otra vez una nueva forma de juego en consolas La polémica sin embargo vino de la mano de las demos third party presentadas para el sistema Pues posteriormente se reconoció eran de PS3 y Xbox 360 Reggie más tarde indicó que se había hecho esto para demostrar el poder de la consola Además que el sistema aún se encuentra en desarrollo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación los dejo con una selección de los mejores juegos mostrados en la feria Y aprovecho de invitarlos a estar atentos al capítulo 4 de Low Definition Edición especial del E3 Bueno, para que no se enrollen un poco El capítulo 2, o sea, la parte 2 del capítulo 3 ya se grabó Y el capítulo 4 también Pero estos botones andan allá A ver, lo único claro es que vienen viajando Bueno, eso es todo por hoy Mi nombre es Oliver y esto es LD Noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es un pasador de lado chappro condzón ¡Coscríbete al canal! Vamos aommenar No tengo automáticos No nos centraron Y vamos a volver Bueno, esto es hora de arrangar Bueno, pues lo va a estar aquí ¡Gracias! We need your help, Star Fox. Andros has declared war. He's invaded the Lylat system and is trying to take over Corneria. Our army alone can't do the job. The extraordinary is in what we do, not who we are. I finally set out to make my mark. To find adventure. But instead... No! 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 No!